Muy bien amigos, estamos de vuelta del cambio comercial y ahora sí vamos a ver acción sobre el tablero, ya que el maestro Fide Winston Cujor nos ha traído una interesante partida para analizarla en pantalla y que todos podamos aprender de sus atinados comentarios. Así que Máster, los micrófonos son suyos, adelante. Gracias Jesús. Bueno, voy a mostrar una partida que recuerdo con mucho cariño porque fue la cumbre de mi primera norma de maestra internacional. Esta es de la onceava ronda del campeonato continental del 2016 que fue en El Salvador y yo venía de ganarle a un fuerte maestra internacional brasileño, Renato Quintiliano, pero llegué a esta ronda necesitando exactamente un punto para poder aspirar a ganar mi primera norma de maestra internacional. Y me enfrentaba ni más ni menos que el entonces, en ese momento, era campeón nacional de Cuba, porque no había jugado ni Lennier ni Brusson y Zang ganó el torneo. Entonces estaba jugando con el campeón nacional de Cuba en ese entonces. La partida empezó una siciliano. Yo me recuerdo que esa noche antes de jugar esta partida dormí muy poco porque estaba muy nervioso y no sabía. Y Zang hizo jugar casi de todo el ritmo normal en las maestras, así que decidí plantearle lo de siempre, ¿no? Una defensa a Naylor para poder entrar en lo que a mí me gusta, ¿no? Complicar la posición, algo de dinamismo, que es más o menos mi estilo. Y bueno, llegamos a la posición normal. Zang, que es 5, que esta línea es bastante agresiva. Había preparado algo contra esto, pero rápidamente salimos del libro con Dama C7, ¿no? Entonces, si Zang hizo la correcta, que es al fin por E6, porque como ahora la Dama no defiende el caballo, entonces es una buena idea doblar los peones de inmediato, ¿verdad? Entonces, eso me evita tener un enroque más seguro en el blanco de rey. Por lo tanto, el cambio de Zang es muy bueno. Y ahora me juego Dama C3, que es tan linda yo la verdad que la conocía muy poco. Yo esperaba algo como un Dama C5 muy rápido, ¿no? Para intentar presionar sobre este punto y aprovechar que el rey está en el centro todavía, ¿verdad? Entonces, Dama C3 no la esperaba, pero bueno, la partida siguió. Es una jugada muy buena de todas formas. Alfil E2, él continuó con su desarrollo. Y bueno, yo hice esta jugada que es B4, es un poquito dudosa, para ser sincero, porque tengo que seguir completando mi desarrollo, como manda el libro de ajedrez. Las bases de la ajedrez es primero el desarrollo y luego empezar a atacar. Así que B4 es algo dudoso. El jugo caballo D1 para reinstalar el caballo otra vez en una posición donde domine bastantes escasillas centrales, ¿no? Entonces, caballo D1 tiene una idea. Va básicamente para registrar el caballo hacia el centro, ¿no? Entonces, continúo con mi desarrollo, caballo D7. Y ahora alfil H5. Ahora él sí está amenazando a B4, porque ahora me estoy quedando en una posición pasiva y amenaza el punto de E6, ¿no? Entonces, ahora todo va a ir en torno en las debilidades ya que mi rey se encuentra en el centro. No hay que jugar como única alternativa caballo C5, para defender la amenaza de E6 y tocar la dama, por supuesto. Entonces, eso obligó a la dama a retirarse a E3. La idea de que la dama se retire a E3 es porque, como el rey se encuentra en el centro, es necesario que la dama esté mirando al rey o mirando a cualquier otra diagonal para poder entrar, ¿verdad? Ya sea por medio de alguna ruptura, la dama está bien colocada, ¿no? Entonces, esta posición, aquí la verdad es que estoy un poquito inferior, pero bueno, es muy temprano para que la partida esté decidida ya, ¿no? Entonces, jugué al fil H6, buscando algo de contrafuego, tengo que sacar las piezas, al fil H6 también fue una jugada dudosa. Me pareció que el módulo la tira como dudosa, ¿no? Pero en el tablero es una cosa bien distinta, con todas las sensaciones que uno tiene, y el miedo, y la euforia, y los nervios, ¿no? Entonces, el jugo en roque, correctamente, si se dan cuenta, la posición de él es muy saludable. Tiene una buena estructura de peones, a no ser por el tryon de uno que está un poquito mal colocado, pero se puede instalar muy fácil en el centro, un par de jugadas, el rey está seguro, las piezas están jugando correctamente, así que, el que está sufriendo aquí soy yo, porque tengo una estructura dañada, el rey está en el centro, no he completado el desarrollo, y muchos movimientos de peones tampoco son de todo bueno, ¿no? Entonces, aquí jugué E5, que es muy prematuro, porque estoy intentando abrir el centro, pero esta jugada, a pesar de que no es del todo la mejor, esconde un pequeño teniente táctico, ¿no? Que, por ejemplo, aquí, él, por supuesto, no puede comer, porque el peón está clavado, entonces, mi idea es aprovechar esta clavada, como el caballo es acá, para tocar el F4, ¿no? Intentar presionar de esa forma, y expulsar, por supuesto, ya sabemos que un caballo en el centro, es un caballo fuerte, ¿no? Cuando un caballo está en el centro, porque tiene un dominio sobre la mayor cantidad de castillas centrales, entonces, por eso, mi idea era expulsar al caballo, ¿no? Para que hiciera juego con el otro caballo, y estuviera, y estuviera un poquito fuera del centro, ¿no? Entonces, tuvo que hacer caballo B2, y ahora sí, caballo B6, que era la idea que yo tenía, y él me jugó Dama B2, esta jugada sí no la esperaba. Él me entrega un peón acá, pero la idea de él, por supuesto, es abrir la diagonal, ya que hay varias piezas que están tocando la posición del rey, que ahora me voy a estar en una posición insegura, y esto, esto, se llama punto de coincidencia, cuando dos piezas coinciden en un mismo punto. Entonces, mientras más piezas coinciden en un mismo punto, y existan más puntos de coincidencia, yo voy a tener un, yo voy a tener más debilidades. Entonces, el jugo Dama B2 correctamente, y tuve que entrar en esta línea. Caballo por F4, caballo por F4, y en 24. Si se dan cuenta, mi estructura está dañada. Y normalmente lo que dicen las bases del ajedrez es que cuando uno tiene una estructura dañada, no nos conviene ningún tipo de final. Por lo tanto, tengo que apostarle todo al medio juego, porque si yo a un final, los tres peones son una debilidad muy grande, y los tres peones es posible que los pierda a todos. Entonces, solo le puedo apostar al medio juego, no puedo llegar a un final. Esa es una restricción muy grande, porque no me permite tanto margen. Entonces, en esta posición, yo sí tenía, ya estaba completamente de acuerdo en que no puedo luchar aquí a un final, así que lo ajusté todo al medio juego. Entonces, él me pudo correctamente caballo F3, el cual, esta jugada honestamente no la vi, pero la idea es que si yo no puedo tomar, que la Dama entraría a F6, tocaría la torre de H8, y tocaría la alfil de H6. Por lo tanto, la pieza se recupera muy fácil, y con un rey, aún en una posición más desagradable. Entonces, me tocó que fue la única jugada, alfil de H6, y él me jugó caballo F5, para intentar abrir la posición del rey, del todo. Alfil por F5, o por F5. Entonces, una vez que yo llegué a esta posición, ya podemos hablar sobre la estructura. Ya sabemos que la estructura de peones es importante tener pocas islas de peones, porque el bando que tenga más islas de peones, tiene más debilidades. En este caso, yo tengo más islas de peones, que son bastantes peones doblados, y sería 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 grupos de peones, entonces no es una buena posición, ¿no? Aquí estoy forzado en rocán, y solo pudo aspirar a jugar al medio juego, pero también tengo algún tipo de contrajo, ¿no? Tocando en C2, ya sea con Lama y con la torre, y, por supuesto, generando algún tipo de actividad por viaje 2 con torre G8. A pesar de que yo cuento con muchas debilidades, mi posición no es tan fácil que las blancas puedan penetrar con mucha facilidad a esta posición, porque son muchos peones negros doblados, es cierto, pero los peones negros también están cubriendo muchas casillas, ¿no? Entonces es importante resaltar de que también los peones, a pesar de que están en una mala posición, se convierten en una barrera que me permite crear algún tipo de defensa, ¿no? Y sobre todo que esta casilla de E3 me puede servir para transportar la torre y generar una torre con un poquito más de actividad en el campo enemigo. Así que, una vez que me enroqueé, el cubo alfil F3, para intentar reorganizar el ataque, por supuesto, ganando tiempo, pero retrocede el alfil y toca mi torre. Entonces, normalmente el ajedrez nos dice de que uno debe aprender a mover una pieza que cada movimiento que uno haga tenga dos propósitos. O sea, que si tiene un propósito, normalmente es una jugada muy normal. Si tiene dos soportes, automáticamente se convierte en una jugada normal. Entonces yo tengo que retirar mi torre del ataque, pero a donde la retiro tienen que hacer algo. Entonces la jugada sería torre AC8, porque entonces también estoy amenazando algo, no está cumpliendo solamente una función, sino está cumpliendo dos funciones. Él me hizo dama H4, tocándome el fin, por supuesto, ¿verdad? Y aquí él esperaba que yo hiciera el fiel G7, para que él pudiera tomar con en F4. Entonces yo jugué de rey G7, y ahora me hizo dama H4. Y aquí, yo esta posición sí la había encontrado en el caballero. Aquí encontré una defensa muy buena, que yo estoy seguro que él no pudo ver al tiempo, ¿no? Porque si no, él no hubiera entrado en esta línea, porque también este peón está tocado. Y aquí yo jugué al fiel G7. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Porque desde el principio esta jugada amenaza H4, y el alfile está clavado. Pero yo tengo un tipo de contrafuego en esta posición. Él jugó H4, yo respondí con H5. Ya sabemos que la mejor defensa es el ataque, ¿verdad? Así que él no puede tomar el peón, porque si él logra tomar el peón, yo le voy a hacer intermedia a torre H8. Y después de esta intermedia, la dama tiene que retroceder, y ahora torre por H4, y la dama queda perdida, porque no tiene ninguna jugada para escapar. Por lo tanto, H5 es una jugada que me permite ganar un poquito más de tiempo, y bloquear un poquito la posición de mi rey, que se encuentra en peligro. No tuvo que hacer dama H3 como única alternativa, y también, una única alternativa es al fiel H6. Y ahora vemos la posición, parece un cofre, ¿no? Solo necesita una llave para poder entrar, pero no hay tantas columnas abiertas como para poder sacar provecho, ¿no? Entonces, él me jugó una buena jugada que fue el f2, defendiendo la mayor debilidad que tiene en su posición, que la verdad es que tampoco es que se tenga un gran problema. Y aquí tengo que yo empezar a crear un juego, ¿no? Entonces, tengo que seguir presionando, pero él tiene tan pocas debilidades que tengo que ser más creativo. Entonces, aquí la jugada que se me ocurrió fue dama H7. La idea de dama H7 es clavar la torre y amenazar torre por C2. Nuevamente, la idea de los buenos movimientos es que tengan siempre dos propósitos, ¿no? Aquí hay un propósito y aquí hay otro propósito. Entonces, esa se convierte en una jugada que me permite conseguir contrafuego. Tengo que hacer rey F1 para eliminar la clavada, y ahora mi dama empieza a activarse, ¿no? Tocando este punto de B2 que se está volviendo de él, y eso me permitiría también traer la otra torre, ya sea por acá o por acá, y empezar a crear un tipo de contrafuego, ¿no? Ya se dan cuenta que mi rey, a pesar de que está en una posición segura también de él, ahora se encuentra en una posición donde puede recibir cualquier tipo de hacke, ¿no? Bien, él me hizo el F1 por H5 y dama por B2, recuperando el peón que he perdido, ¿no? Dama G4, rey H8 única, y dama D1. Esta jugada es muy buena, porque la torre no se puede mover acá porque me cubriría el segundo golpeón, y luego tocaría otra vez el de C2. Entonces, dama D1 defiende todo. Defiende el de A2, defiende C2, y a su vez defiende la torre. Por lo tanto, esa es una jugada muy, muy buena. Y se dama E5 para intentarme activar, de tocar otras debilidades, porque él también cuenta con varias debilidades, y por supuesto, defender mis debilidades, como la que es el de C6, ¿no? Bien, él hizo torre B1, tocando mi debilidad en B4, porque es cierto que tengo bastantes debilidades, pero como ya habíamos dicho, no le puedo apostar al final, así que mi apuesta es solo por el medio de juego, y en el medio de juego, lo que mejor puedo ofrecer y pelear es por el dinamismo. Entonces, aquí jugué A5, y ahora torre B3. Y por supuesto, hay que traer las torres al ataque. Torre C4. Torre C4 es para ponerla frente a mi dama, y empezar a amenazar sobre esta debilidad con otra torre, ¿no? Y crear esta, hacer esta tripleta de piezas pesadas, en la casilla 1, porque es una casilla que está muy vulnerable. Así que él jugó torre D3, para tocar una debilidad de 6, y aquí encontré este sacrificio muy importante, porque me permite crear todavía más debilidades, ¿no? Hay un principio en el ataque que dice, de que cuando uno está atacando, tiene que cambiar menos piezas, pero tiene que abrir más peones, y en ese abrir más peones nos permite, a veces nosotros hay que entregar un peón para abrir una diagonal, o entregar un peón para abrir una columna, o una horizontal, y ese es uno de los principios que aquí se debe, de los que aquí yo estaba siguiendo, ¿no? F3, para que la torre toque H4, y para que la dama pueda tener este acceso hacia H2. Entonces, como se podrán dar cuenta, ahora el rey de él, parece que está mucho más expuesto que el niño. Él decidió hacer G4, para tapar la actividad de la torre, pero, este peón ahora se vuelve muy peligroso, ¿no? Porque detiene dos, toca dos casillas importantes del rey, aunque es cierto que sí que se lo puede comer. Pues, continúo con mi plan, de torre 4, porque era el original, pero ahora está mucho mejor, porque el rey, se encuentra ahora mucho más expuesto, y los peones están mucho más avanzados, ¿no? Bien dice, dice a Capoblanca, que un peón es más fuerte, cuando está en su casilla original, son más, son más fuertes en esa posición, porque todavía nos, permite un margen de maniobra, y detiene más casillas, ¿no? Entonces, aquí, eh, me hizo torre de por F3, y por supuesto, actividad, al final de nueva actividad, entonces yo jugué torre 8, y aquí me di cuenta que ya, ya empecé a tener, ventaja, porque la actividad mía, es mucho más, importante que la actividad que entiende, Solo me falta traer, una pieza extra, cuando uno ataca, hay, hay una, hay un principio, que hay que respetar bastante, que dice, 3 o 4 piezas, en el ataque, siempre ganan, 3 o 4 piezas, y por ganar, no siempre tiene que ser mate, a veces uno se ha perdido, y empieza a atacar, con 3 o 4 piezas, y logra hacer un perfecto, logra salvar la posición, a veces, a veces tiene que ganar un peón, a veces una pieza, o a veces, y por supuesto un mate, entonces aquí, me hace falta, traer una pieza más, entonces, torre 1, la dama se va, a, hacia D3, y ahora traigo, la cuarta pieza, que me hace falta, de cambio de diagonal, a mi alfil, porque el alfil, ya cumplió su propósito, en esta diagonal, ahora la puedo cambiar, me hizo torre F1, y alfil C5, y ahora el alfil, entra en esta diagonal, donde ya sabemos, que el rey, tiene muy poco margen, de maniobra, para poder escapar, ¿no? Entonces, me hizo rey H3, porque la amenaza, la amenaza es dama de 2, o perdón, la amenaza es torre de 2, la amenaza es torre de 2, para que cuando el rey vaya acá, ya viene el mate acá, con dama, o con torre, por lo tanto, él me tuvo que hacer rey H3, para evitarse ese hacker, de todas formas, tengo torre de 2, y la única forma, de eliminar este mate, es jugando torre de 3, bien, y ahora no tengo como entrar, pero para eso, es importante, que cuando uno ataca, con 3, o 4 piezas, o más piezas, es importante saber, de que hay que respetar, este principio, porque a veces uno, empieza a atacar, con 2 o 3 piezas, y al final, le termina faltando una, y es precisamente por eso, porque también existe, un mecanismo, para saber, encontrar los puntos de ellos, y alfil F2, que si este alfil, hubiera estado en H6, esta jugada no existiría, por supuesto, alfil F2, y ahora, rey F3, torre F3, perdón, entonces, en esta posición, que ya tengo, 3 o 4 piezas, más atacando, pues ya tengo, ya de tanto apretar la posición, la parte táctica, aparece ya, entonces, mi objetivo, es esta casilla, y tengo que amenazar, entrar en esta casilla, haciendo una jugada, que cumpla 2 propósitos, si yo regreso a mi alfil, de nuevo vendría a torre G3, por lo tanto, no puedo regresar a las pilas, al mismo lugar, entonces, tengo que jugar, hacer una jugada que amenace, la misma casilla, de dos formas distintas, entonces, alfil G1, amenazó tanto entrar aquí, como con dama, ya torre G3, no sirve, porque le doy nada en una, entonces, él está obligado, y es otra de las cosas, que también pasan, en las posiciones, cuando tu rival, tienes solamente únicas, es porque la parte final, de la partida, se acerca cada vez más, él tiene solamente una única, para defenderse, el mate de H2, y jugó G4, y bueno, y aquí ya, de todas formas, el mate es inevitable, la manche 2, y mi rival, la abandonó en esta posición, porque ya el mate, es inevitable, ya no se puede evitar, el mate de ninguna forma, entonces, si se va a rey G4, ya vendría torre, E2, E8, E4, y bueno, de todas formas, de extranjera 2, y estoy tocando, esta casa es importante, bien, torre F4, y ahora tu rey G2, y mate, porque está, está, el rey está muy dispuesto, ¿no? Es importante, que en la parte del ataque, hay que respetar ciertos principios, y si uno lo respeta, normalmente la misma posición, las mismas piezas, le dicen, hacia dónde está, la mejor jugada, hacia dónde tenemos que ir, cuando, cuando la posición va, va creciendo, poco a poco, pero ese crecimiento, poco a poco, de la posición, hay que hacerlo, de acuerdo, a ciertos principios fundamentales, y esos principios fundamentales, los aprenderemos, con jugadores como Capoblanca, como Alequín, como el mismo Manuel Asker, jugadores de los más clásicos, que hay principios, que todavía, hasta la fecha, siguen vigentes, y esa vigencia, nos permite, por lo menos, nosotros, encontrar, la mayor cantidad, de jugadas intermedia, jugadas, que parecen más difíciles, pero en realidad, son más lógicas, que difíciles. Pues bueno, después de esta partida, yo logré mi norma, estaba muy contento, ganarle al campeón cubano, y también a ganarle un grama a eso, por supuesto, es una de las alegrías, más grandes, no ganarle un grama a eso. Muy bien, claro, y por supuesto, una partida interesante, en donde las negras, parecía que, tenían una posición difícil, pero el ambiente, fue cambiando poco a poco, hasta que, la posición blanca, quedó totalmente, totalmente perdida, y bueno, con un rival, de alta categoría, de alta gama, como lo es, y San Ortiz, un requete conocido, en todo, Latinoamérica, por supuesto. Bueno, la verdad, es que hemos pasado, una noche, súper agradable con usted, no sé si se puede decir, pero me has comentado, que estás en Europa, estás jugando algunos torneillos, por ahí, para ver si consigues, tu segunda norma, de maestro internacional, cuéntanos un poquito, de esta experiencia. Bueno, estoy aquí, desde hace, más o menos, siete meses, vine aquí para estudiar idiomas, estoy trabajando, en Alemania, en Ruso, y bueno, a su vez, también de forma simultánea, estoy estudiando, un poquito de ajedrez, y cuando algunos torneos, en septiembre, fue mi último torneo, y hasta hoy, a peorero, estoy jugando otro torneo, cerrado, también para jugar, en maestro internacional, así que, mi prospecto, y mi proyección, es seguir creciendo, en el ajedrez, o tener mi título, de maestro internacional, y bueno, pero todo con esfuerzo, porque nada, nada llega a hacerlo así, hay que trabajar muy duro, y en eso estoy, y bueno, muy contento de seguir, cuando ajedrez, en esta liga europea, que es muy exigente, por supuesto, los jugadores aquí, son más serios, más profesionales, así que, es todo un aprendizaje, la experiencia para mí, no tiene valor, así que, estoy de ahí, dando los pasos, como considero, que lo puedo seguir haciendo, ¿no? Por supuesto, muy bien, bueno, la verdad que, te felicitamos, la verdad que, hemos pasado un tiempo, súper agradable, no sé si tienes, finalmente, algún saludo, algún mensaje, que le quieras mandar, a la afición panameña. Pues muy contento, de pertenecer, al grupo, al gremio, generalista de Centroamérica, y por supuesto, tengo muchos amigos, en Panamá, el grupo La Chorrera, hay muchas personas, que les recuerdo, con mucho cariño, me encantaría volver a jugar, algún torneo en Panamá, porque, siempre me han recibido, con mucha, con mucha hospitalidad, me hacen sentir siempre bienvenido, así que, me encantaría volver a estar en Panamá, que la agresión en Panamá, sí ha crecido, como lo ha hecho últimamente, Panamá se ha vuelto, un equipo muy fuerte, por cierto, ha crecido mucho, así que, mi más sincero cariño, a la afición panameña, que, que yo veo, que todos son personas, muy amigables, muy amables, así que, espero, estar otra vez, en algún torneo con ustedes pronto. Muy bien, muy bien, bueno, la verdad que, nuevamente te agradecemos, la oportunidad que nos ha dado, de conversar contigo, sabemos que allá es realmente, un poco tarde, para, para esta entrevista, pero bueno, se, se ha hecho lo posible, con el horario, de verdad, te agradecemos, y bueno, esperamos que el programa de hoy, haya sido del agrado, de todos nuestros televidentes, por supuesto, que esperamos en el futuro, volver a tener, al maestro Winston Cujor, en nuestro país, y por qué no, jugando con el club de ajedrez, La Chorrera, otro torneo interclube, así que, con esto, nos vamos a ir, al final de nuestro programa, y, le agradecemos, como siempre, a Plos Radio, que sábado a sábado, transmite nuestro programa, en la emisora 88.9 FM, y por supuesto, como siempre, le damos las gracias, a Plos TV, por permitirnos llevarles, el ajedrez, hasta sus hogares, así que nos vemos, el próximo sábado, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!